La famosa conductora Laura Bozzo sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video de ella sin una gota de maquillaje. Laura Bozzo es una de las conductoras que siempre se encuentra envuelta en las peores controversias de la farándula, pues se ha caracterizado por opinar o meterse en las discusiones del mundo artístico. Y en esta ocasión vuelve a estar en medio del ojo del huracán. Después de ser duramente criticada por publicar una serie de videos en los que se muestra sin una gota de maquillaje. Una imagen de la artista que ha horrorizado a miles de usuarios en Instagram. Aunque no es la primera vez que Laura Bozzo es criticada por su aspecto físico. En esta ocasión logró dejar sin aliento a sus seguidores en Instagram al publicar una serie de videos en donde ella misma reconoció que podría asustar a sus fans. Así me levanto, no se asusten. Fueron algunas palabras de la famosa conductora durante uno de sus videos, en donde le explicó a sus seguidores que tenía ese aspecto debido a que sus pestañas se habían quemado por completo. Razón por la cual había tenido que recurrir a pestañas postizas. Recordemos que Laura Bozzo, al igual que muchos artistas, se encuentran en sus casas por la situación actual. Por lo que la hemos visto compartir algunos de sus momentos desde casa. Incluso hace unas semanas la conductora reveló que había tenido problemas en su edificio. Pues su hija había viajado a Londres justamente antes de que se aplicaran todas las medidas. Y ahora Laura Bozzo vuelve a hacer noticias después de mostrarse sin una gota de maquillaje. Un video que aparentemente horrorizó a varios internautas que han criticado el aspecto de la conductora. ¡Suscríbete al canal!